El presidente tiene la palabra por una cuestión de privilegio el diputado Juan Carlos Giordano. Gracias. Es para manifestar el repudio a la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un representante del Estado sionista nazi fascista del Estado de Israel usurpador de las tierras palestinas. Por eso ha merecido el repudio de la comunidad palestina, la comunidad árabe en nuestro país, el Comité Argentino en Defensa del Pueblo Palestino. Entregamos una carta en la Cancillería, hicimos un acto frente a la Embajada, el Frente de Izquierda es un acto frente a la Embajada israelí. Y cuando el hashtag un genocida en tu casa empezaba a circular por miles y miles, este terrorista y criminal de guerra fue declarado huésped de honor por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa del PRO. Quiero recordar que el Estado genocida de Israel desde el año 48, impuesto por la fuerza, por las armas, usurpándole el territorio al pueblo palestino, donde hay 5 millones de refugiados palestinos en el mundo, un Estado que aplica la limpieza étnica. No sé si sabe, señor Presidente, que Gaza se está denominada la mayor cárcel del mundo a cielo abierto. Así viven los palestinos en ese lugar, bajo un muro. Si Jordania de 2 millones y medio de habitantes, un millón, están refugiados. Le han mandado 600.000 colonos sionistas para quitarle las tierras. En 10 años hubo 5.000 asesinados, dentro de ellos la mayoría mujeres, la mayoría niños. Y hay 6.000 palestinos en cárceles israelíes. Por eso es ridículo de haber catalogado, presentamos un proyecto de ley en el Congreso, haber catalogado a mi persona, a Izquierda Socialista, como antisemita y antijudío por decir esto que es la pura verdad. Somos antisionistas, no antijudíos. Es como decir que aquel que se oponía al nazismo era antialemán o aquel que se oponía a la dictadura de Videla era antiargentino. No, el sionismo hace lo mismo que el nazismo hizo con el pueblo judío y nosotros estamos y apoyamos al pueblo judío contra el nazismo y denunciamos que el sionismo hace lo mismo que el nazismo con el pueblo palestino. Y todos se han referido a nuestro proyecto, a Giordano, a Izquierda Socialista, a la izquierda, antisemita, una barbaridad. El representante sionista en nuestro país, la da y a periodistas muy resonantes, pero nunca me han dado la posibilidad de hacer un diálogo, de dar nuestra postura, el derecho a réplica. Ahora, hubo un periodista que decía que este reclamo, esta denuncia hacia el Estado de Israel era anticuada. Uno podría decir, para ese periodista era anticuado también la pelea por los derechos en Malvinas. Fue anticuado pelear contra el régimen fascista, racista del apartheid. Bueno, una barbaridad. Y es una barbaridad que el presidente Macri y todo el gabinete nacional lo recibiera con bombos y platillos. Cuando hay un boicot internacional donde se han plegado intelectuales judíos, donde se han plegado artistas para no comprar, para desinvertir, para sancionar al Estado genocida de Israel. Por eso nuestra postura es romper relaciones diplomáticas, comerciales, políticas, deportivas, de todo tipo, porque lo que no hay que hacer es ser cómplice de los terroristas, de los criminales de guerra, sino que hay que aislarlos, hay que repudiarlos. El pueblo palestino solamente va a recuperar la paz, y el Medio Oriente va a recuperar la paz con un Estado único, laico, no racista y democrático. Fíjese lo que estamos reclamando, siglo XXI. Que haya un Estado único palestino donde se le devuelven las tierras, que sea laico, democrático y no racista, porque eso es lo que impide el sionismo. Por eso hemos aprovechado también, en unidad con otras organizaciones, de aprovechar el repudio a este terrorista, Benjamín Netanyahu, a redoblar el apoyo al heroico pueblo palestino. El apoyo al heroico pueblo palestino. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.